Música Nos queda un último empujón, nos queda el último esfuerzo a todas las personas que quieren desalojar el PP. Ya sean abertzales, o de izquierdas, o simplemente hartos de la situación actual. Es hora de acumular fuerzas en torno a EH Bildu, de aunar esfuerzos e ilusión. Ha quedado absolutamente claro, EH Bildu es la garantía para desalojar al PP y para girar el Ayuntamiento de Gasteiz hacia la justicia social. En una situación en la que en Euskal Herria 215.000 personas se encuentran en paro, en la que los recortes son una constante, en la que las solicitudes de la renta de garantía de ingresos aumentan año, mes a mes. Decir que la crisis ha terminado es insultar a la gente. Confebas se ha metido en campaña para favorecer al Partido Popular y al PNV, que a golpe de reforma laboral les ofrecen mano de obra barata, precarizada y sin derechos. ¡Gracias!